¡Español! 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 José Emilio Santa María Iglesias, nacido en Montevideo, Uruguay, en 1929, 87 años de edad. Dirigió al Real Club Deportivo Español desde 1971 a 1978, convirtiéndose en el entrenador con más partidos disputados hasta la fecha. Un total de 252 encuentros, contando todas las competiciones. Llegó al Club de la Mano de Don Manuel Meller en una época convulsa, pero supo cambiar la dinámica consiguiendo grandes resultados deportivos, como el tercer puesto en Liga en la temporada 72-73 y las dos participaciones en la Copa de la UEFA en las temporadas 73-74 y 76-77. Entre los pupilos de Santa María destacan jugadores como Marañón, Solsona, Molinos, Glaría, Bartumeu, Amas, Roberto Martínez, De Felipe, Osorio, Manolín Cuesta, Amiano o Paco Flores. Bajo sus órdenes se vivieron grandes derbys en la ciudad condal. En la retina de todos los pericos quedará aquel 3-0 en Sarriá con un maravilloso gol de Solsona, el 0-1 en el Camp Nou con gol de penalti de Glaría, o el 5-2 en casa, la temporada del 75 aniversario del club. José Emilio Santa María, gracias por hacer grande a este club que fue, y siempre será, tu casa. ¡Glaría, Bartumeu, Amaya!